Vuelvo a grabar porque el primer video que mandé al gobernador, aquí vea a su alcalde de nuevo, hago un exhorto a quien corresponda a TV Azteca, que mire, mire como nos mantenemos bien, bien fuertes con tanta tortilla que hay. De aquí, tía presente, familia Martínez, nada más, ni que Estados Unidos, puro mexicano, puro oaxaqueño, y tenemos bisabuela japonesa, mire nada más, mire nada más, todavía hace 90 y tantos años que perdieron su acta, dice Cora que llegó de mojada, y bueno, aquí está otro extranjero solito, lo tenemos en aislamiento. Este es chino, salud, salud, pura medicina, saludos a los de Nessayor, dígales, gracias, saludos a Nessayor, porque van a estar saliendo en YouTube, abuelita.